No sabes cómo fue tu cuerpo cuando te enteras que tú... ...al cuerpo dejado de forma... ...es mi amor... 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 ...siempre que recuerdo tu silueta en la pared... ...quizás no eras Claudia Schiffer... ...tú eras mucho más mi mujer... ...de vivir en los cincuenta... ...no tendrías que temer... ...por subir dos o tres kilos... ...o quedarte sin comer... ...lo vas siempre holgada... ...que alguien podría saber... ...que era más de una noventa... ...lo que querías esconder... ...nadie podía imaginar... ...que un comentario sin querer... ...podría hacerte odiar tu cuerpo... ...hasta llegar a enloquecer... ...esa maldita obsesión... ...por mejorar tu figura... ...te llevó a desvariar... ...hasta la locura... ...y te está quitando... ...hasta la razón... ...por esa maldita obsesión... ...que te apartó de mi vida... ...no quieres ni oír hablar de la comida... ...y no consigo encontrarme una solución... ...hoy es tu cumpleaños... ...hoy cumples veinte años... ...no estás conmigo... ...pero aún te siento aquí... ...tantas grandes cosas... ...nos quedaban por vivir... ...que al pensar en la anorexia... ...veo lo absurdo de existir... ...tanta gente hambrienta en el planeta... ...tiene que sufrir... ...y yo aquí sigo extrañándote... ...a quien quiero mentir... ...esa maldita obsesión... ...por mejorar tu figura... ...te llevó a desvariar... ...hasta la locura... ...y te está quitando... ...hasta la razón... ...por esa maldita obsesión... ...que te apartó de mi vida... ...no quieres ni oír hablar de la comida... ...y no consigo encontrarme una solución... ...no sigas con tu juego... ...o nos veremos en el cielo... ...oh... ...esa maldita obsesión... ...por mejorar tu figura... ...te llevó a desvariar... ...hasta la locura... ...y te está quitando... ...hasta la razón... ...por esa maldita obsesión... ...que te apartó de mi vida... ...no quieres ni oír hablar de la comida... ...y no consigo encontrarme una solución... ...hoy es tu cumpleaños... ...hoy cumples veinte años... ...no estás conmigo... ...pero aún te siento aquí... ...oh... ...ah... 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 ... ... ...